Buenas noches, amigos. Arrancamos con la noticia más importante de hoy. Jorge Glass Espinel fue sentenciado a seis años de prisión, Teresa. Buenas noches, amigos. El respectivo tribunal de la Corte de Justicia tomó la decisión. Glass, sentenciado. Como se había anunciado, el respectivo tribunal de la Corte Nacional de Justicia comunicó su sentencia después de una deliberación de varios días. El vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y otros más fueron sentenciados a seis años de reclusión menor. Los demás implicados tuvieron sentencias menores, incluyendo un caso de declaración de inocencia. Nuestros reporteros transmitieron en directo a las cinco de la tarde y ahora Jacqueline Rodas nos tiene la información resumida y concreta. La tarde de este miércoles, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, fue trasladado desde la cárcel cuatro hasta la Corte Nacional de Justicia para escuchar su sentencia. En la sala de audiencias lo esperaban seguidores que lo recibieron con aplausos. Enseguida entró el tribunal para decir que lo encontraron culpable del delito de asociación ilícita en calidad de autor. Los actos ejecutados por el señor ingeniero Jorge David Glass Pinel son principales para la consumación del delito de asociación ilícita, dado que, en calidad de servidor público, en sus momentos, director del Fondo de Solidaridad, ministro coordinador de sectores estratégicos y vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, en asocio con José Concienciao Santos Filo, representante de la persona jurídica Odebrecht, Ecuador, articuló la concesión de contratos públicos en sectores estratégicos a cambio del pago de retribuciones económicas. Se impone a los señores Jorge David Glass Pinel, Ricardo Genaro Rivera Raus, Carlos Alberto Villamarín Córdoba, Ramiro Fernando Carrillo Campaña, Edgar Arias Quirós, en calidad de autores del delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 369 y sancionado en el artículo 370 del mismo cuerpo legal, la pena de seis años de reclusión menor ordinaria. Se declara la suspensión de derechos de ciudadanía de los condenados. Otros tres procesados que colaboraron con la Fiscalía recibieron una pena de 14 meses y el abogado Diego Cabrera fue declarado inocente. El tribunal además ordenó que se abran nuevas investigaciones por los delitos de peculado, concusión, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y testaferrismo. Además, los ocho sentenciados deberán pagar una reparación económica al Estado. Ya han afectado el patrimonio del Estado en el orden de 33 millones 396 mil 116 dólares se dispone el pago de esta suma por los sentenciados. Como parte de la reparación, se deberá publicar la sentencia en las páginas web de las instituciones públicas afectadas por la trama de sobornos de Odebrecht y en tres periódicos a costa de los sentenciados. Terminada la lectura del fallo, familiares y amigos de los condenados rechazaron la decisión. Se cerraron las puertas de la sala hasta que salgan los procesados. Al vicepresidente se lo trasladó de regreso a la cárcel 4. Por favor! A, 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 a A, a. A, 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 a... Gracias.